¡Agua! Hugo, estuvimos en el predio donde el próximo domingo se va a desarrollar el Día del Niño y es realmente un desastre. Fueron con las máquinas, abrieron algunas cuencas, está todo lleno de agua. ¿Qué va a pasar con esto? Se abrió por el fin de semana por el tema de la lluvia, se abrieron las cuencas esas, porque bueno, si no el tema de los bomberos y el tema de todas las aguas, Martín Pescador, que salieron todos por ahí. La cuenca de los bomberos ya se había rebalsado y ya no teníamos más para salir. Tuvimos que abrir ahí la cuenca para que salga un poco el agua de la cuenca de los bomberos. De acá al fin de semana eso se va a solucionar porque ahí va a haber la fiesta del Niño. Entre hoy y mañana ya van a empezar a trabajar, vamos a sacar el agua y vamos a tapar todo lo que se abrió en las cuencas. ¿Cómo se saca el agua de ahí? Lo vamos a sacar con las bombas y con los camiones, con los camiones de agua. Lo vamos a sacar y bueno, tirar el agua a otro lado y ahí se va a tapar. El tema es que de acá el viernes no llueva, que nos acompañe el tiempo y lo podemos solucionar. ¿Y qué se hace con el agua que se extrae de ahí? La tiraremos en otro lado el agua para sacar y para solucionar el tema para el fin de semana. ¿Pinamar se encuentra al límite? ¿Las napas ya no absorben más agua? Mucha agua, mucha agua y las napas ya no dan más. ¿Alguna recomendación para el vecino cuando surgen o suceden este tipo de cosas? Lo que yo digo siempre es que no pasen cuando están las calles llenas de agua, que no pasen con los autos y cerramos y nos tiran la cinta. Eso es lo único que les pido que no me hagan, que pasó y tuvimos que poner la guardia urbana, tuvimos que cruzar un camión para que no pase porque la gente cortaba la cinta y pasaba igual. Le pasan los autos, se te tira más agua y le entra al vecino. ¿Cuál es la zona más crítica de Pinamar? Tenemos Víctor Hugo y Mateo y Espora.